Hola chicos, por ahí nos vamos con un celulazo para Fotostudio Menlo de Ingecon Nos vamos con el tema de YouTube, algo que estamos solicitando Arriba banda heredera y esto dice más o menos Y cuando yo voy a tu lado enamorada Fue que voy a ir soledad Fue que voy a ir soledad Recepcional Fue que voy a ir soledad En el camino En el camino En el camino En el camino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.